Soy Juan Orlando Hernández, vengo de las tierras de la Empira, de la mano de Dios, con el apoyo de mi partido y del pueblo hondureño, voy a ser el próximo presidente de Honduras. Juan Orlando Hernández, de la silla presidencial al banquillo del acusado, quien durante 12 años fue uno de los hombres más poderosos de Honduras, hoy se enfrenta a la justicia estadounidense acusado de traficar toneladas de droga a Estados Unidos. Su caso es de alto perfil, solo podría compararse con juicios como el del exsecretario mexicano de Seguridad Pública, Genaro García Luna, o el infame líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. El Departamento de Justicia afirma que Juan Orlando Hernández participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a Estados Unidos. En un juicio sin precedentes que durará de dos a tres semanas, la Fiscalía buscará probar que Juan Orlando Hernández es culpable por narcotráfico y posesión de armas. La Fiscalía buscará probar que Juan Orlando Hernández es culpable por narcotráfico y posesión de armas. Hernández mantiene su inocencia y su defensa asegura que ganarán el juicio, pues las acusaciones son mentiras construidas de manera novelesca en base al testimonio de narcotraficantes confesos. El juicio del siglo ha comenzado, y de ser encontrado culpable, Hernández podría pasar el resto de sus días tras las rejas. Mi nombre es Kimberly Ramos y esto es Noti Bomba.